Te propongo hacer una acuarela fácil, simple, 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 que son unos tallos y una flor. Bueno, es mejor que no te cuente nada y que la pintes conmigo. Oye, 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 soy Juan del presente que contradice al Juan aquel del pasado porque cuando hice esa presentación de un vídeo de saber parar con relación a dibujar esto, desconocía qué es lo que pasaría posteriormente. Estoy por, bueno, suerte que se me pasó. He estado unos días con un enfado, con un cabrón. Tú sabes, tú sabes, aquella voz de tu madre o esposa que te dice eso se va a caer y tú dices, no, hombre, no, ¿cómo se va a caer? No se cae. Juan, eso se va a caer. Y yo, que no, que no, que no. Se cayó. ¿Y qué se cayó? El disco duro con todos los vídeos de YouTube. Concentrémonos ahora, respiremos profundamente porque aún estoy enfadado conmigo mismo. Porque justo la persona que me dijo que se va a caer, justo, justo está ahí detrás ahora que está haciendo así. ¿Y ese micrófono está encendido? ¿El micrófono? Sí, el micrófono está encendido. Bueno. Total, total, hay que saber parar, sí, pero hay que saber trabajar con precaución, evitando riesgos. Por ejemplo, que tú pintas una acuarela fantástica, como es esta. ¿Cómo es esta? Que, lamentablemente, todo el proceso está en el fatídico disco que se cayó. Pues si tú pintas algo y lo dejas en cualquier sitio, tranquilo, un vaso de agua, el gato, que no es el caso, no es el caso, estos son gatos que aprecian el arte y nunca estropean casi nada. El casi es que hay uno que sí, pero bueno, casi nada. Hay que evitar que las cosas pasen. A todo el mundo le pasa. A todo el mundo le pasa. ¿A mí me pasó un café en el ordenador? No pongas la taza ahí de café, no pasa nada, no pongas la taza ahí, pam, pam, ay, Juan, ¿qué? Se me ha caído la taza de café en el Mac. Corriendo, corriendo a un sitio, a ver si la arreglaban. Bueno, entre que el Mac era antiguo ya... ¿Aún sigue ahí? Sí, aún sigue aquí. Aún sigue aquí. Aún sigue aquí. Aún funciona. Para una chuprita. Aún funciona. Es este. Este es el Mac del café con leche. Bueno, pues... Si puede pasar, no te preocupes. Pasará. Y si hay una posibilidad de desgracia, puede ser que ocurra. Entonces hay que ir con precaución. Confío, confío que el técnico del hospital de hard disk que lo tiene actualmente. Lo que pasa es que dijo, si logro entrar, ¿cuántos archivos quieres que te recupere? Todos. Todos. Quiero que me recuperes todo, por el amor de Dios. Y dijo, nai, nai, nai. Todos no serán. Y explicó que los cabezales, que este disco está hecho de forma errónea porque es en vertical y tienen que ser horizontal, total. Que si algún día, algún día lo puedo recuperar, podrás ver todo este proceso y podrás ver este vídeo sobre saber parar. En cambio, este otro es el de ser precavido. Saber prever justo este, porque estoy tan cabreado con mi propia incapacidad de prever qué pasará. Y ojo, aprovechando que estamos solos, Elisa se ha ido. Es un problema también de soberbia. ¿Tú crees que a ti no te pasa? A ella sí, pero a ti, a ti no te pasa. Llevo años con esto. Es el segundo disco que, es el segundo disco que se me cae. Comenta aquí, a ver si te ha pasado alguna vez. No solo con el jardín, con pinturas que se han estropeado, con libros que se han roto porque los dejaste en un sitio y tal. Comenta aquí cosas que me han pasado por no pensar que podían pasar. Bueno, un like, suscríbete al canal. Te prometo, te prometo, y voy a pensar que si se recuperase esto, yo pongo rápidamente dos vídeos. Pero, voy a cruzar los dedos. Abrazo enorme y te veo en el próximo vídeo. Posdata, si estás viendo esto, es que el hard disk en el que lo he puesto, aún vive. Chao. Bye.